Así marcha la tabla general de la Liga MX tras la jornada 14 del presente torneo. Al América nadie lo baja del primer lugar y goleó al Monterrey en su casa. Otro que fue a golear son los tigres que le pasaron por encima a las chivas y se encuentran en el segundo lugar. Es divertido, es triste. En el tercer lugar encontramos a los rayados que aún así nadie los pudo bajar. Oye. Y a tu papá. En cuarto lugar tenemos al Atlético San Luis que de igual forma perdió pero nadie le quitó su puesto. En malas palabras. ¡Chica tu madre! En el quinto lugar tenemos al Toluca que parece le ayudó la salida de Nacho Ambrís. Vamos, ¿cuál es tu problema? De acuerdo, la verdad es que tú eres mi problema. En sexto lugar tenemos a los Pumas que perdieron ante el Mecaxa de visita. En séptimo lugar tenemos a las chivas que debutaron a un joven promesa que le dicen el chicote. Mis amigos me llaman La Roca. En octavo lugar tenemos a los Zoros de Tijuana que ganaron de nuevo y dieron un partidazo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio. ¿Qué está pasando? En noveno lugar tenemos al León que perdió pero al menos dio un partidazo. En el lugar 10 tenemos a los Bravos de Juárez y parece que ahí se van a quedar para siempre. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. En el lugar número 11 tenemos al Santos que por fin volvió a ganar y se ve un rayito de esperanza. Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. En el lugar número 12 tenemos al Mazatlán que le ganó al Querétaro en casa. ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chínganlas a madre todos! A ver quién es el primero. En el lugar que más crece lo tiene esta semana el Atlas que ahora sí bajó de lugar. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, es lo roto, te lo juro, veo la luz, eh. En el lugar 14 tenemos al Pachuca que nada más no puede salir del fondo. Bueno, ¿y cómo vamos a salir? Pues cavando. En el lugar número 15 tenemos al Querétaro que dejaron ir la oportunidad de por fin subir en la tabla. ¡Echame hace pano de verga, güey! En el lugar número 16 tenemos al Cruz Azul que volvió a ganar y subió a un lugar. ¿Eso fue todo? Y como penúltimo de la tabla tenemos al Super Puebla que le empató al Pachuca en un auténtico duelo de titanes. ¡Oye esa mamada! ¡Oye esa mamada! Y en el último lugar tenemos al sorpresivo Necaxa que le dio una repasada a los Pumas en su casa. ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Bien aficionados así es como marcha la tabla general de la Liga MX tras la jornada 14, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like. ¡Hasta la próxima!